Si wey, ni pedo Así es la vida Yo ahorita por eso no he podido Hacer Clipperinos chidos Porque como se craqueó mi SD Y yo tenía todos los clips ahí Pues ya valió verga De hecho justo hace rato el Muñoz me preguntó ¿Por qué no has subido clipperinos? Así pasa cuando se sucede Ah no Cállate Me salió un granito en la lengua No, no, no Güey, no está madre No, no No, piña Lo siento Qué muchachinga No, mami Ah, güey Es que tomé unas fotos sin pegargas Güey No, mami Tengo que dar un server de los vergas Sí, güey Es que hasta hackean Facebook De los que vas y les dices No, oigan ¿Pueden chipear mi Play 2? Sí, de eso es normal Deja, fongo Y por mi puto egoísmo O no sé La varicia, güey Sí Porque siempre escribo las fotos Y por el internet de la cámara Ajá Y así las edito De mi celular Y yo dije Va, vamos a poner los más técnicos Y la descargué La laptop, güey Y todo el O sea, no hace nada más Sí Sí, sí pasa Haz la intro, güey Gente Gente, buenas noches Estamos aquí No, güey No, güey Otras fotos No, güey Otras fotos Tengo tu coraje que tengo Cuidado No, güey Me voy a llorar Ya estoy llorando No, no 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 Perdón Un deslizo Este Buenas noches, gente Estamos aquí En un nuevo Directo De Micro Perfecto Estamos de vuelta En FIFILAND Ok, estamos En En FIFILAND En Así es ¿Qué harás el día de hoy, Fabián? Eh Hoy estaremos Haciendo Eh Recuperar mis cosas, güey Buscar alguna manera De volver a crackear El puto Minecraft Sí, es cierto No me olvido que Puta madre Ya está Güey, te veo aquí parado Ah, ya 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 estoy cargando Güey, te veo ya parado Antes de que me saliera El jefe maestro Se ha unido al juego El Minecraft Es adivino El Minecraft Es adivino Güey, tú mames Que mi puta Es adivino Es adivino Así pasa Así pasa Así pasa cuando sucede Así es Así es Ah, yo no sé Qué voy a hacer En el capítulo Lo veo, la verdad ¿No? ¡Gracias! Bueno, creo que no sé. Ya sé. Voy a ir a explorar. No lo creo. ¿Por qué no me crees? Solo dije que solo voy a ir a explorar, ¿no es la gran cosa? No sé. Ah, pinches endermas Mi hermano salió en Google Maps en el 2012 ¿Neta? ¿En serio? ¿Dónde? ¿En tu casa? ¿Por qué la vida es así? ¿Qué puta madre? Ya, piña, ya Pinche Muñoz se chingó todo un camino de la aldea con su... con su casa que ni terminó, güey Güey, qué épico ¿Qué? Estoy en Google Maps en la Mega, güey Ajá Y en el cine dice que se trena Transformers, güey, en el 2011 Garry Potter, los pingüinos del papá ¿Los pingüinos del papá? Próximamente los pitufos y linterna verde, güey, güey Verga, güey Verga En el 2011, güey, en el 2011, ¿qué? Sí, güey, en el 2007 ¿Cuál hora? ¿Cuál hora? Capitana verde, güey Capitana América, güey No mames En el 2011, agosto del 2011 Agosto del 2011 Agosto del 2011 Si, si es de ese año WTF Acabo de matar a un insecto en mi cuello Y no se que chica carajos era No habia puesto, güey Puta madre se cayó Ya, güey, no voy a jugar A ver Puta madre, le voy a perder mis cosas aquí Puta verga, puta vida Mierda, güey Me voy a ir a minar, güey, al chile No se que chingados es Mate un insecto en mi cuello Y no se que carajos es, güey Lo estoy viendo O sea, esta muerto, pero no se que chingados es Es como No, no, yo no le doy forma Ni siquiera Ojalá sea venenoso Me haya picado y ya me muera Amén Amén Güey, puta madre Puta madre Puta juego, puta vida, mierda, güey Ay, no mames Ay, no mames Ay, no mames Ay, me quiero cortar los huevos Venga, mierda Hay un chingo de monstruos aquí, güey Fabricando fantasías Puta madre, güey ¿Crees que si salve las fotos? No sé Creo que sí, güey Tú tan fe Vean, sí, te las doy Pero será que hay en pesos ¿Dónde? Sí, te las puedo recuperar Pero te saldrán 500 pesos ¡Hala, verga! Supongo que sí vale la pena Tu trabajo, ¿no? ¡Ay, güey, no, puta! ¡Ay, güey, no, voy a llorar! Es que solo me acuerdo De las fotos que tomé Me dio un puto coraje Pero estaba por mi egoísmo Lo hubiera hecho como siempre Y al menos nada más tendría mi celular Y mi celular ya las hubiera pasado a la computadora ¿Quién está quemando un panal? No hacen mierdas ¿Están quemando un panal? Ajá, el Muñoz Sí, 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 sí ¿Por qué quemando un panal? No sé O sea, ¿cómo? Hay un panal Abajo de un Hay un panal Abajo de una fogueta Arriba Arriba Ah, pero yo soy yo Ese fui yo Guay Guay ¿No dijeron que así se ponía? Sí, pero tienes que quitarlo con un toque de sed A ver A ver Yo tengo algo de toque de sed Pero es una sada ¿Crees que pueda? ¿Crees que pueda? No lo sé Supongo que sí, güey Digo que sí Si no prepárate para correr porque estas abejas Estas abejas Ja Es pendejo No, ven 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 ¿Dónde lo ponemos? No sé, güey ¿Dónde lo querían? ¿Puede que lo querían? Ana mami Puta mierda A ver, pésame tu fogata, güey Ay, la agité, güey Ven, 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 ven Pero la agité ¿La traes, no? No, o sea, la quité y se rompió, güey Ah, está re, güey O sea, la quité y me dio carbón, güey A ver, hazla Dame, necesito En el cofre, en el cofre De madera No tienes nada, güey ¿Cómo no? No No, güey, es que quiero ver si se puede No, 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 quiero ver si se puede Voy, parame Dame chance, ¿sí? Güey, mis putas, por favor A ver, ya, mañana voy a ir a un ciber, güey No las voy a recoprar Esto se va a estar bien Esto se va a estar bien Chinga la madre Pides chingos de cosas, puto juego A ver, ¿dónde la pongo? Acá, acá, no, este panel de acá Acá, acá, no, este panel de acá No sé quién es el otro ¿No se enojaron? ¿No se enojaron? Mira Creo que no Mira Ah Aquí te lo tomo Aquí te lo tomo Este pendejo Pendejo Puta madre, ya está vacío Tráete de irla ahora Puta verga Hay que quitar esto y vamos a llevarlo Pon la fogata En un árbol ¿Dónde? La fogata Quítala tú, porque yo no puedo Aú 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 Ay Aquí va Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba. Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba. Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba, vamos pa' arriba. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... ¿Cómo le ponemos...? Ya sé. ¿Qué? 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 Mira, me está saliendo. ¡Ah, te es... ¡Lol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me está saliendo! ¡Ay, qué bonito! ¿Le doy una? ¿Se la podré dar o cómo le hago? ¿Se la podré dar o cómo le hago? Pégale con ella. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! ¡Pégale con ella! ¡Ah! ¡Pégale con ella! ¡Pégale con ella! ¡Ah! ¿Eres mi pana? ¡Ay, esa piña, mi hijita! ¡No mames! ¡Muño! Digo, piña, ven. Ven conmigo. ¡No, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Esperate, güey! ¡Apantallamos mi caballo! ¡Bájate! ¿Ya viste cómo se llama? ¡Para un ferro! ¡Para un ferro! ¡Vámonos! ¡Déjame caballo! ¡No, pues le pegan! ¡Déjalo! ¡Para un ferro! ¡Tíralo a la verga y mátalo! ¡Déjalo en paz! ¡Es mi caballo! ¡Babeán, déjame caballo! ¡Puta madre, güey! ¡Mi caballito! ¡Mírenlo cómo va! ¡Ay, ya desapareció! ¡Desapareció en la distancia! ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Ya, ya la voy a regresar a su establo! ¡Ya! ¡Ya! ¡En su casa! ¡En su casa! ¡Ya está aquí! ¡Ay, quédate, farón, ferro! ¡Ay, esta viejita está llena de... ¡Tiene el culito lleno de polen! ¡Puede mi maldita es foto! ¿Por qué me persigue la desgracia? La desgracia Una amiguita con polén A ver ¡Ay! ¡Es mi nevejita! ¡Es mi nevejita! ¡Sí, güey! ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Dónde estás? ¡Mi nevejita! ¡Mi nevejita! ¿Cómo es una abeja normal? ¡Es una abeja normal! ¡Mirá! ¡Este sí tiene! ¡Se metió! Y la quitamos, ¿no? ¡Sí, la quitamos, ¿no? ¡Pues! ¡Como quieras! ¡Ja, ja, ja! ¡No vamos a bajar! ¡No vamos a bajar! Es que para poner en un árbol, güey Porque según yo, así, solitos desaparecen ¡Oh, no vamos a bajar! ¡Oh, no vamos a bajar! ¡Oh, no vamos a bajar! ¡Ah, ja, ja! que la star va a desciper y y su madre mira está cogiendo la florecita y 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 yo creo que que no está tan malo no son sólo fotos no 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 puta madre le voy a enseñar a decir al señor del ciber por favor por favor le chupo el pene le chupo el pene haga lo que sea necesario vamos amigo te chupo el pene no estoy viendo un proyecto javier pero creo que es demasiado ambicioso no es un negocio por internet no mames no para que para el mundo del minecraft pendejo ah 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 es que estoy viendo ideas para hacer el templo qué templo pero no el del portal del nether ajá ajá pero así se ve muy cabrón mmm dormimos dormimos eso sí voy 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 mmm ay mi cama está allá arriba puta madre ven ven y te voy a una lea y agarrar una ajajaja se me olvidó que subí mi cama voy a dormir aquí en la casa del ni me acuerdo quién era si los deskayos de toxic verga no tienen cama dios ya no me de estas mejores batallas no te voy a tomar de batallas no te voy a tomar de batallas no te voy a tomar de batallas este pendejo el de ahhh aquí sí hay cama ya ah mmm Me voy Muñoz, digo Muñoz, este, Raúl, este, Raúl, ¿a dónde te vas? A minar, a minar, ok, recuperaré todo lo perdido, me parece bien, a mi re, ok, recuperaré todo lo perdido, me parece bien que me importa de que no me parece bien, repayé todo lo perdido. Amelie Arencia. Oh, ¿verdad? Me ecu refiero. Coanta empieza a mirar todo lo� foi por ejemplo. Tu consegu confort Beatibles InÁ. Rasa villano Dije que una vez me pasmo así, pero con mi memoria, güey. La normal. Haz de cuenta que yo tengo una memoria donde tengo todos mis archivos importantes, güey. Actos de nacimiento, este... Todo, güey. La cartilla militar escaneada en digital. Y tenía también el certificado de prepa, güey. Ya es que lo mandaron en digital de esos tiempos. Este, sí, güey. Y que, bueno, me llega la nueva laptop. Con Antivirus todo. La conecto y el maldito Activirus me dice... Tu memoria está culera, la voy a resetear sin preguntarte. Listo, está reseteada. No tiene virus. No tiene virus. Y yo de... ¿Qué? Ah. Ajá. Y yo de... Ah. Güey, literalmente me borró todo. Literal todo. No, güey. Sí, güey. Es, pero lo bueno es de que, pues... Los actos de nacimiento los han operado. Estos han superado, ¿no? Sí, sí, sí. Eran documentos digitalizados. Lo que me preocupaba mucho... Mi certificado de prepa, güey. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Porque si no, lo tenía que... Tenía que mandar una solicitud al... Al poli y pagar a quién sabe cuánto para que no lo vayan a mandar. No mames. Y dije, puta madre, pues ya valió verga. Ya valió verga. Y en eso ando en mi pendeja y le digo, güey. Si le mandé mis cosas por correo a los de Nitec. Me meto a los correos antiguos y ahí estaba, güey. En PDF. No mames, güey. Sí. Te cagaste. Ajá, pero pues ahorita... No puedo hacer eso. Estás bien verga, ¿no? Ay, se los mandé. Le mandé las fotos en PDF a este, güey. No, un profe descargó. El profe descargó unas mías, güey. Pero este... Seguro ya las editó. Y como cuando... Y el programa te dice las edita... Y le quita... O sea, ya no se puede regresar. No se puede regresar al crudo. Ajá. Así que si las editó ya valió, güey. Vale. Creo que tengo una puta suerte, güey. Una puta suerte, güey. Tenemos, dijo el otro. Seguridad. Tiene la puta suerte, güey. Sí. No se puede regresar al crudo. Sí. No se puede regresar. Si vas a minar y ves de la piedra esa como negra, tipo ladrillo negro, te traes, porfa Ah, sí, ya está, pues, dices De hecho, ya está de aquí minando, güey Sí, detrás de esa, porfa Ay, puta Esos esqueletos como caigan en el palo Sí, güey, la neta es que sí Odio a esos pendejos Sí, la vida no es como un anime en el que resuelvo mis tos, mis pedos en 12 capítulos ¿Por qué no muero y revivo en un mundo mágico donde unos dioses necesitan ayuda para librar un pueblo del mal? ¿Qué? Haz de cuenta que regreso del centro Con mis mangas porno Regreso a mi cuarto de niño rata Pero en eso, pum, me atropellan Podría salvar a una joven Y muero Y reaparezco con una diosa Que me dice Has sido muy bueno en tu mundo Y por eso Te daré una segunda oportunidad como héroe ¿Qué vas a decir bueno tú, pendejo? Te daré una segunda oportunidad como héroe Tienes que liderar este pueblo de sus males Y le digo, sí Y en eso te despiertas Y estás en el hospital sin patas No, no, no Y me dice Puedes llevarte lo que tú quieras Pídeme lo que desees Y te lo daré Y le digo ¿Sí? Sí Te quiero ir a ti Y me dice ¿Cómo? Yo no estoy en el paquete Digo ¿Cómo no, pendeja? Y aparece otra diosa más molona Dice Sí Él lo ha dicho Él lo ha dicho Tienes que ir con él Tienes que ir con él Y hace no Y luego llegamos al mundo Y me dice ¿Por qué me trajiste este maldito mundo? Dije Pues porque no quiero estar solito Y peleamos Y así empieza nuestra aventura Intro Yo sé que peleamos Pero qué rico cuando chingamos Uff Ay, ya sé quién me voy a preguntar Es que Verga, ya no le hablo Verga, ya no le hablo Tengo un amigo Que salió como ingeniero En En sistemas informáticos Recuperar SDs Recuperar hijo de SDs No, sistemas informáticos ¿De qué te va a servir ese pendejo? No es cierto No es cierto Peña, no es cierto Ah, espero ir hasta Hasta el rancho Demoño No No Qué asco Y como para aventarme allá Qué hueva Qué miedo Qué asco El miedo te hace débil Raúl Sí Por la verga ¿Qué pasa pendejo? Pasa pendejo Ya encontré la piedra que tanto aquí hay que hacer Bueno, gracias Te iba a decir Te sobró del ladrillo, güey ¿Del ladrillo? Ah, del ladrillo Bloques de ladrillo Bueno, más bien Bueno, sí Bloques y escaleras de ladrillo ¿Te sobraron? Sí Ah, este no Me morí Y valió verga Ah, sí, es cierto No mames Fabián Sí, tiene un chingo de piedra Yo también No sabía que te habías aventado con todo eso, güey Oye, encontré uno que es negro pero con gris Pero tú quieres el negro negro, ¿no? Yo quiero negro negro, güey, sí Sí, porque este es uno negrecito, o sea Y hay otro más negro Y hay otro más negro Venga, tu madre ¿Quién sabe si te estoy llevando de la correcta? ¿Quién sabe si te estoy llevando de la correcta? Ah, cabrón Un anderman se puto conmigo Y ni lo vi No te topo Ah, chinga Desapareció el mamón Ya No entiendo cómo quiere ser la casa el Muñoz, güey O sea, no lo leo mucho No le entiendo, güey No, no leo mucho No, no leo mucho No, no leo mucho Este, 32 mesas de crafteado Hey, tu mamada Mierda No, no leo mucho Deja de escribir a Mau Toma, me decí mis putas fotos Mau es mi profeta de foto, güey Ah Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tú no lo sientes así? De repente sí. Sí, no, como que Minecraft se está haciendo muy hardcore. Imagínate, difícil, güey. Sí, güey. Estos pendejos somos nosotros. Sí. 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 Bueno, son parte de ser fotógrafo, ¿no? Este pendeja tratando de aceptar esa realidad de mierda. Cállate, la verga. Que la verga, puto Enderman de cagada. Y un puto arquero, claro que sí. ¡Ándate, cagor! Ay, hijo de puta, casi me explotan crifes. Tata la mierda. Tata la mierda. Ay, carajo. A ver... Bravo, bravo. Qué pedo con esta momada. ¿Por qué, mamá? ¿Qué pedo? Hola, verga. Hola, verga. Hola, verga. Yoki. Uy, qué maldito slime de mierda. Saquese a la verga. A verga. A estas horas, Fabián se pone bien jarioso y empieza a decir ese tipo de cosas, banda. No se espanten. Así es de raro. El meco este. No mames. Vete a la verga, güey. ¿De dónde salió ese pendejo? Puta madre. Puta madre. No, vale. Ah. Ah. Son solo fotos De la verga No hay pedo por más putas fotos ¿Puedo tomar más? ¿Y qué va a pasar con el esfuerzo de las que ya tenías Y cómo habían salido Cállate la mierda Una pregunta genuina Puta madre Las putas, putas, cabrón ¿Para qué eres pendejo? Uy, estoy bien pendejo Sí, estoy bien pendejo Sí, estoy bien puto pendejo Me quiero matar Eso sí no te lo puedo negar Puto dios ¿Por qué eres así, cabrón? Puto dios Ah, sí es cierto, Fabián Si encuentras un acuífero, te traes también la vegetación Porfa Sí, güey Sí, güey Eh, bueno, estos guapísimos Petas, 777 En un pleno directo De Vito Fijolán Mira Ya llegó a Trabajirrico 3000 Y el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Donde no sé porque hay tanta puta piedra aquí Alla, mierda, está tronando bien feo. Alla, mierda. Alla, mierda. Alla, mierda. Qué mucho grosero. Qué mucho grosero. 90, 90. Si no. Alla, mierda. ¿Escucharon eso? Lo vi Lo vi Que si lo escuché, lo vi Me veía como 500 metros de altura Este pendejo Entró por la parte superior y rompió la puerta Ya, sí Y así nos quedamos En casa Ahorita se ve aquí Hicimos enojar a los dioses Hay que sacrificar a piña Diría que una virgen, pero No hay Hay que crucificar a alguien La primera vez que lo hicimos no salió muy bien Me cayó una piedra Mucha gente se volvió Pero no me acuerdo que me puse a ver wey en Youtube Y que me empieza a arrullar wey Y me quedé bien a mí Y ahorita abro los ojos y dije No mames el mundo del Minecraft Y abro los ojos Veo el reloj y era apenas a las 12 Y dije a huevo A huevo ¿Por qué verga están cayendo tantos Arturo en los rayos, como se llamen? Porque sí ¡Eh muchachos! ¿Está por aquí? ¡Puedo muriar! ¡Muchame el reparo! ¡Muchame el reparo! ¡Muchame el reparo! ¡A comenzar! ¿Por qué le voy a pillar el mapa, wey? Porque... No sé... Se fue a minar, wey No sé dónde esté Otro puto creeper ¿Cuándo... Que pasa con esta mamada? Estoy en tu puto corazón En tu puto corazón ¿Quieres venir, Muñoz? Está chido, aquí donde estoy ¿Aquí donde estoy? Estas por la verga, dice Oye, a este le llaman el nombre, tu nombre te cabe a Saramambiche ¿Quién le va a estar llamando así, tu morro pendejo? Neta ¿La piña como me dicen? ¿A poco así? No mames, piña, ya estuvo en mis putos cofres, no puedo acomodar las putas, hijo de su puta madre Puta esta verga Y fue ahí cuando vi a su madre por primera vez Era horrible como la chingada Pero muy viscoso Eran hermanos Rápido las piernitas de los muslitos ¿Tienen comida? ¿Tienen comida? Yo no tengo nada para los putos negros Negros de mierda Fue cuando la pequeña puta se enteró que no estaba jugando Negros de mierda Yo he mis putas fotos Que la verga, Fabián, ya Ya sabemos Cuéntale, Fabián, tu pendejada ¿Quieres que te cuente? A ver, va, cuéntame Se me crashó mi... ¿De qué? ¿De qué? Ay, sus pulpos Este... Haz de cuenta que hoy tomé fotos Hoy tomé fotos En mis clases Ajá Ya Y este... ¿Y ya? Épico ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y ya? Qué épico, güey, no El guau No, se me crashó la puta memoria Como que se tabó y... Y ya no me dejó descargar mis fotos, güey Valió verga ¿Y qué fotos tenías ahí? ¿Tenías al santo, güey, fotografiado? Tenía las nudes de Raúl ¿Las qué? Las nudes... No mames Qué bueno No es como desacerte del videocasset de la niña del arco, ¿no? Sí Malditos esqueletos de mierda No sé Sí Sí, sí ¿No? No es la cámara que te llevaste el 32 de agosto, ¿verdad? Ah, ya sabes dónde Sí Sí, sí, sí Guiño, guiño Niños de mierda Niños de mierda Imaginas que el piña ahí tenga fotos de los niños que secuestra y todo el pedo Todo el pedo Qué miedo No es Toda actividad ilícita que Fabián realice O haya realizado Ah, nada, mamada, si tú eres su fiel cómplice No estoy tan enfermo como para tomarles fotos Número No hay fotos Díselo al cóvena Díselo al cóvena Este, este güey, este cabrón, este hijo de su chingado, madre. Este hijo de su chingado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este güey? ¿Cómo se llama este pendejo? Que inventó una ley. Que inventó una ley. Mientras se fumaba un toque, el cabrón. Abajo de un árbol. Kennedy. Kennedy. No, 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 ese no, ese. Kennedy. Kennedy. Este güey perdió la cabeza. Anda volado de la cabeza. Sí, no, anda volando bien alto. Otra vez ando volando, traigo una pinche hilo. Bueno, ya, perdón. Me voy a matar, por su permiso. Adelante. Ah, ¿saben que con las asadas? Es más fácil quitar los bloques del garden que con un pico. ¿La neta? Sí, güey. No es mamado. No, no sabía, güey. Ahora lo sabemos. Hay que ir con bolas de nieve. ¿Sí lo vamos a encarcelar? ¿Sí lo vamos a encarcelar? Se puede encarcelar y se puede matar, güey. Lo podemos matar con grava. No, no somos tan putos. O con arena. Sí, güey, tú le vas a quitar 500 corazones a ese bastardo, güey. Quiero ver, piña. ¡No! ¡Qué bueno, güey! Si no puedes ni mantenerte en pie. ¡Chingada madre! Pensé que sí iba a llegar. Sí soy un reverendo pendejo, güey. Tener el high no quiere decir que vayas a ganar. No era suficiente con perder tus fotos. También tenías que perder lo que minaste, güey. Sí, güey. Miné un chingo de mamadas a ver si llego, güey. Puta madre. Miné un chingo de cosas. Te juro que me quedé un puto pixel de caer en el agua, güey. ¿Neta, güey? ¿No clavaste un pinche water drop? No, no es el water drop, güey. ¿Cómo fue que explotó, güey? Si yo no estoy ni ahí. ¿De dónde explotó, pa' mi nada? No, fuiste tú, ¿verdad, Rob? ¿Eh? ¿Yo qué? Escuché que explotó un creeper, pero... Pero... Ah, no sé. Güey, el puto maker debe ser como en Karmaland, güey. Que sale tu tumbita y ya. ¿De qué? Que debe ser como en Karmaland, güey. Sí, ajá, pero que qué. No entendí lo último. Que aparezca tu tumba. Que aparezca tu tumba. Ah, ya. Sí, ¿no? Pero, el abrón de Memori. El abrón de Memori. Vamos a ver. Sí, güey. Sí, güey. Lo puedes volver a tener caída de Pluma 7, güey. Ese güey. Ese de Pluma 7. ¿Qué va a tener este pendejo? Pero que te tome en la cara de Pumoa. Otra vez. Minions. Ay, qué pedo. Hay un putero de zombies chiquitos. ¿Hay un putero? WTF Donde verga me mori Viense wey, viene un putado el Fabián wey Puta fe, puta vida wey Me solto uno DJ, un lego te vio ronzo mi WTF Gracias Un lego me va a morir de admisión, genial No, vamos a estar un ahogado O decidete, quien te va a matar wey Me voy a matar la madre Decídete que letrero vas a poner wey No les des el gusto, matate tu No wey, mata me puta araña de mierda Mata me puta araña de mierda Mata me puta araña de mierda le dice Cómo vas a hacer la casa Muñoz No, no wey, yo la tengo bien pinche chaquete No mames wey, la neta la neta me la fumé wey Entonces aquí en medio va a haber un hoyo por el cual vas a bajar por la escalera a los cofres Todo esto va a ser de puros putos cofres Pero como va a estar toda la pinche zona de arriba este pendejo Era parte de mi plan wey Era parte de mi plan wey A tener mas corazones, no me voy a matar Pero todo este pedo va a ser la primera planta, sabes Osea Quítate a la verga pinche tragazable de mierda Estoy explicando como funciona mi casa Y tu mamando el poto Después de hacer plan Mamando el poto Y mira Aquí a Chile no se que voy a poner La neta La neta De este lado wey Ya va a ser así que la primera sala de abajo O aquí pues te va a instalar quien quiera Y pero todo va a ser Como te lo explico Todo va a ser por medio de una escalera Va a ser un huequito y una escalera wey Tenia pensado hacerlo primero con Con trampolines de slime Pero no tenemos muchos slime Ah de hecho yo tenia bolitas de snipe Es hijo pero ocupo Ocupo como 24 wey Para un puto bloque ¿Por qué? 24 Ese pendejo a tu también no mames Puta madre ¿Por qué es que hacía tanto la puta comida? Porque piña no se pone las pilas con los cultivos Al chile no se como estoy aguantando toda mi ansiedad Que siento por dentro Con mi puta cámara y me acabo de morir con un chingo de objetos De mi puta madre No mames ayer Raul se murió También no Raul es negro Raul es negro Perdí 30 de experiencia falle pa bien Cállate la verga así por favor Ayer le di un abrazo a un creeper y tenia 25 niveles wey Ah si es cierto wey Y fue a lo pendejo eh Si Fue de puro mojuego Wey era puro pedo Mira yo lo que agradezco es que ya no este lloviendo wey Y vas a hacerlo tan majito wey Es que si es lo que es lo que me parte tambien un poco la madre no? El Raul ven que ven que Es que no mames wey Ya encontre la cueva Ahora 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 A bajar Yo tambien estaba pensando De hecho tengo madera te la voy a atar Te la aviento desde aqui arriba Ahi esta Escuché como trono hasta acá wey Escuché como trono hasta acá wey Cuanto tiempo tengo para recuperar mis cosas? Mejor agarra y mejor puto wey No mames no tienen hierro? No mames no tienen hierro? Yo tenia como un stack completo wey Estar todo haciendo un yunque wey Que cagado wey Que cagado wey No hermano me acabo de hacer como siete yunques Y me quedes sin ellas No wey nada mas hice un no Pero si me quedes sin hierro Ya hice el yunque y ya volio wey Como no hay hachas de cobre wey Negros de mierda Entiendo lo que dice viejita Pero no le voy a comprar un kilo de jitomate En sieteenta pesos ¿Sieteenta? Me iba a decir cincuenta pero esta muy barato ¿Sieteenta pesos? Que re épico pa ¿Pero no habia un color mas culero? Negros de mierda No se un azulito o aca ¿Para que? Verde feo ese Bueno no me gusta mucho el color Mónica me mando unas sudaderas Con el bots boni y la lola Pero no va me sirve un color bien culero wey Tan verde Verde feo Verde huacareada Aja andale si A que venia yo? Ya se me olvidio ¿Deis de mis costas? Te dis la mis costas Putas antorchas de micro Por que no sirven bien? Nooo O por que no sirven bien? Nooo Nooo Putas andorchas de micro No, 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 no. Por favor, antes de que se desaparezcan mis cosas. Lo siento, eso no lo siento. ¡Cállelo, verga, tú cállate! Y alta. Gracias, ve. La vida de un rico. He recuperado mis cosas. ¡No mames! ¡Hala, verga! Me teletransporté justo en el chingadazo, ¿sabes? Güey, tres putos arqueros de... ¡No, me cagan! Acabo de matar a un gato a sangre fría. Lo siento, poblador. Algún día te lo vamos a... ...devolver. ¡No es cierto nunca! ¡No es cierto nunca! ¡Vámonos! Recuperé todos mis objetos perdidos. ¡Órale! Es cierto, Fabián. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que recuperaste de tus... ...tu dignidad! ¡Tu dignidad! Es así, no mames. Yo nunca dije eso, querías. Eso, querías. ¡Potos! ¡No mames! Aquí sí está reculero. Está reculero. ¡Ay, la ovejita, güey! Te estoy diciendo que hay una ovejita y no me haces caso. No la había visto, pendejo. Y todavía te dije, Raúl, hay una ovejita. Sí, güey, pero cuando llegué contigo ya ni la habías encontrado. ¿Por qué las escaleras? ¿Por qué las escaleras están todas chuecas, güey? Porque van al ras de la montaña, güey. Dile como el pinche mono, este... Fue bien, fue bien. A ver, hazlo tú, pendejo. A ver, hazlo tú, pendejo. Voy, voy, ya estoy robando tu chingadera. Ah, pero no tengo siete toneladas de piedra, hijo. De piedra, hijo. A ver, 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 a ver. No sé qué hacer, güey. Niños pa' vender, ja, 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 ja. Estoy dando vueltas como pendejo. Cada quien da las vueltas. No, que estabas ocupado, no me quise traer un puto balde de agua, pendejo. Estaba ocupado en ese momento, pendejo, ahorita ya no. Ocupate con mis huevos, a ver si es cierto. No, no me duran. Te vas a entretener, pero buscándolos, hijo. Ja, 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 ja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a mi lo que me parte la madre es que el pinche día dura bien poquito y la noche un putero ya va a volver a llover me carga la chingada está viviendo otra vez no pero amenaza con él es esta que es esto de piedra que están haciendo aquí te vale pito hijo lo verás cuando esté ya no te creo no te creo no lo creas no lo creas encontré otro guardián no mames no mames tu otro está muriendo tiene que estar disparando hijo muñoz es imbécil necesita justificar su pendejada para que lo teletransportemos no lo tratamos bien para la mierda los gritos serán el sonido que interprete para hacer ttp me veo esa mierda que lo invoca yo no sé que andes viendo tú fabi un porno muy heavy un porno muy heavy el chile al chile dice al chile dice me pasa así de vergaso me pasa así de vergaso ¿puedo comer a los tres o ni siquiera me meto güey? pues si güey yo estoy construyendo si me dices te puedo hacer ttp Pero a la fa, eh A la fa, dice Por hacerle TP a él mismo Pero a la de ya, papito Estoy cruzando Estoy cruzando Estoy cruzando Estoy cruzando Estoy cruzando Estoy cruzando Cruzo rápido Chepete Todo bien Te supero el reto Ya no vas a necesitar TP? No, 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 así de urgencia no Ok, entonces me salgo Porque ya estaba listo para hacer TP Es que te digo que solo era una como un Un pedacito No te pregunté, güey Que te crees, güey, a que te vas ayer, güey Del Minecraft, nos metemos al Apex Y que nos toca Olympus, güey Ah, sí, es cierto, güey ¿Qué es eso? El mapa del cielo, el que parece el halcón milenario El mapa bonito, el chingón, mi favorito Ya, sí, es cierto, güey Ya, sí, es cierto, güey Mira un aldeano zombie Oigan, sí, si ven un aldeano zombie Lo encarcelan Para curarlo No mames, acabo de matar uno, güey No mames, para curarlo y ya tener aldeanos ¿Y qué? ¿Se va a reproducir por osmosis o qué chingado? No, güey, pero por ejemplo Ya tiene una grama Si le ponemos un empleo, güey Este Va a salir de... Van a empezar a esponear Va a sembrar, va a sembrar a otro aldeano, ¿no? O sea, por tus huevos tú ya eres el sat, ¿no? Y hacienda Exacto Sí, ¿verdad? Si le ponemos un empleo va a sembrar a otro pinche... Aldeano Otro pinche aldeano, ¿no? Es cierto Yo soy el pone aldeanos Es que también tú, Fabián, dices pura mamada Luego ni te comprometes, hijo Los curas una vez y te valen verga Sí, sí, es cierto El último que acordó dejó encerrado toda la temporada De ahí no se movió Sí, güey, de ahí no salió Me estaba acordando ayer del mundo que teníamos Que nos hicimos la casa en la cueva, güey Que empezó como una mierda y terminó con una pinche casa bien verga No mames, hicimos un chingo de cosas en ese lugar Tus pociones Ahí siguen tus pociones, güey Ahí estaba el portal al Nether que hice con un chingo de cosillas Estaba la mesa de encantamientos Bonita Sí, claro Güey, esto teníamos, este... ¿Cómo se llama esta pendejada? ¿El faro, no? ¿El faro, no? Creo que sí Perro Porque me acuerdo, les cae haciendo un hoyo al cielo para que saliera el puto luz Ah, el faro, sí es cierto Sí, 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 ya me acordé Tienes toda la razón Me encanta que Minecraft deduzca que quiere poner una puta escalera al revés Sí, ¿no? Ah, güey, es una mesa de car... No mames, te había costado como siete tesis hacer eso ¿Sabes que tienes que traer piña carbón y arena, güey? Sí, 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 sí Arena Sí, güey, arena Hablo en hebreo, ¿o qué, papito? ¿Qué, papito? Chance Chance Chance, estás bien pendejotu Corre, corre, corre Entonces la entrada de la casa van a ser las escaleras, ¿no, Muñoz? Eh, sí Eh, sí ¿Se va a hacer una puerta aquí enfrente? ¿O va a ser así directo? Aquí voy a hacer la entrada No, por eso se podría ir aquí Aquí todavía no sé qué chingada madre va a ser, güey No, o sea, pero aquí Ah, no, aquí no Ah, no, aquí no Entonces damos a las escaleras para arriba Puedo hacer un caminito, entonces Sí, sí Caminito de la escuela Sí, güey Ah, ya no tengo bloque 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 Ajá 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 Chinga, tu madre ni te vi, pelejo No, no te vi, te vi, te dejo Te entiendo Sí, así pasa Así es la vida Tú negro de mierda, lágrate Tú negro de mierda Cagaste, pibe, cagaste ¿Qué estás haciendo, piña? Intentando no morir en esta chingadera Sí, pero ¿estás viendo una cueva? Sí 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 Ok, ahorita te acompaño, güey Está moviendo la cabeza de arriba y para abajo Así como si estuviera acá bailando Es Herobrine, güey ¿Es Herobrine? ¿Es Herobrine? No, es Herobrine Así como lo oyes, Fabián Así como lo escuchas Mátelo suave, anciano No explotes, no explotes, hijo de tu Tienes comida, piña Tengo doce papas Tengo doce papas Eso es muy poquito para mí No mames Y nos escuché y dijo no Vale, verga ¿Para qué me meto? ¿Para qué me meto? Sí ¿Qué verga vas a estar haciendo? Creo que dijo, creo que no vale la pena No vale la pena Sí, sí, al fin se dio cuenta No vale, verga Neta, mamada, neta El retorno del rey El abandono del rey Ay, güey Triste Qué pinche triste Un chero de pendejo, ¿no? Un chero de pendejo, ¿no? Sí Negros de mierda Puta madre, güey ¿Qué culo de esa dama? Y esa dama Llegó de buena mamá Es lo mismo iba a decir, güey Y esa bella dama llegó de buena mamá No sé, así Ni menos frente a mi mami Esa es mi mamá Oye, mami Si tuviera una piedra le rompería la cabeza Seré tu tío Bobby B Sí, pero este eligió a un compadre muy tacaño Cuatro mil Oye, mami Dile a la garganta a tu primo Que venga y lo repare No, que traiga el mazo, ¿no? Que traiga el mazo Sí, cierto Que traiga su maratillo y lo repare Son unos buenos golpes Queda Y dice que su mamá está bien sorda también Pero no me acuerdo exactamente cómo Del mono Guaso, guaso ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Pendejo! Ya llegué el toxilio Mueren los dos ¿Cómo estás, güey? ¿Qué has encontrado, guapo? Nada, esta cosa Que apenas estoy explorando Estoy explorando Mira para qué camino ¿Qué ha visto eso? ¿Qué ha visto eso? Laszlo Losla? Hola, verga Laszlo Losla Laszlo Losla Dicen que chocó el trabajo Esté hecho Laszlo Losla ¿Los doblajes de Higogen? ¿Eh? Sí, güey, sí Ganamos Ganamos Hoy ganó el doblaje ¿Gando a la música? Ganó la música La música Ese pendejo Hoy ganó el doblaje, güey No, vamos, sí La verdad es que sí Pepe, esta también Estaba rara, ¿no? Estaba rara, ¿no? Rara tu puta jeta, güey De verga No es cierto ¿Por qué dices que está rara? No sé ¿Y esto qué tiene de raro? Ah, mira, ya pusieron un palo en las aves Sí Bueno, vamos a estar acá Escucho que explotaron ¿Quién explotó? Sí Yo, güey Ah, güey, así se hace Mau y Ricky Nos crepo un creeper En el... Todo el oído, güey Creeper Creeper Creeper, oh, man Oh, man No, no, man Okay, cool ¿Puedo recorrer que yo traía un hacho? ¿Que traía jadía un hacho? Traía jadía un hacho Un hacha Un hacho Negros de mierda Esa mamada Ah, aquí está lo del warding No, dicen que ahí matan Que ahí matan Mis pantas es que pedo No nomás No nomás No nomás Creo que, ah mira con bolitas de slime Negros de mierda ¿Se acuerdan cuando tirabas cosas y el modelado de la cosa en el piso era 2D? Si Si Quiraba contigo güey Si ¿Eres así? ¿Eres así? ¿Eres así? Ah no, ya no es así que he cagado Ya no es así que he cagado No güey Ah cabrón Oye Oye, los bloques estos del warding te dan experiencia güey Si güey, guardan experiencia De hecho si matas un mob al lado de ellos Se hace parte del ambiente güey Como si fuera un hongo Como si fuera un hongo Pero no, bueno, no, no, no te da las No te da las ¿Las qué? ¿Qué pedo con ese sonido? ¿Las qué? Este la... Hoy lo dices Ah no, pero te da experiencia güey, eso es mejor Con los putos sonidos de las cuevas no hay nada en chinga de miedo No, no, esto sirve un chingo para farmear güey Güey, ¿verdad que Minecraft es un juego de terror? ¿Pero de cubitos? No, creo que uno de ustedes le estaba diciendo la otra vez que me gustaría que alguien hiciera algo... Minecraft, pero... Con una estética tipo Dark Souls güey Pero que fuera exactamente lo mismo Solo que viéndolo con una perspectiva más realista güey Sí, sería un juego de terror Yo pagaría por jugar esa mierda güey Yo pagaría por jugar esa mierda güey No, chinga tu madre, eso es lo que le invoca Ya Perdón, wey, ando farmando experiencia Quiero recuperar mis 30 de experiencia Cuesta lo que cueste Ya, todo bien Quité el bloque Ah, perfecto, perfecto ¿Sí da buena experiencia? Pues sube de poquito en poquito, wey Pero, pues ya subí 3 niveles Y no llevo mucho, wey Ah, ¿será con tijera? No, pero no tengo meta ¿Por qué suena eso, wey? ¿Qué? Como un rogerito, no sé Es normal eso, Fabián No 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 sé, wey, si es una rara Uy 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 Que hilarante ese pedo, eh No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No esperaba encontrar Incómodo, ¿no? Está viendo que somos Ex Este pendejo Está viendo que somos ex Ex Excitante Minion Mami me cola Ya no hay nada allá abajo Piñeta 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 Mi güey Chupame la perra Te está siguiendo en creper Amen Hola, ¿no debajaste? La verga, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga, me voy a morir, ayúdame No piña No, 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 no No mames, yo estoy literalmente aquí atrás Pero ya no se está muriendo, ¿no? Pongo no se está moviendo Dice que ya estaba seguro No, pene, pues yo estoy aquí, todo aquí contigo, güey. Yo también te amo. Cirula. Cirula. Fito, 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 fuerte. Fito, pito. Ah, sí, es cierto. A mi caballo ya le puse nombre, Muñoz. Me traigas con el perro pendejo pendiente, güey. Sí, güey, por eso te digo. Y adivina cómo le puse, güey. ¿Cómo? Adivina. Adivina, adivina, adivina. Tomás. Tomás. No, mame, no digas, mamá. Serafín. Mephisto. No, mames tú, Serafín, tampoco. Mephisto, ese güey. ¿Dónde? No, le puse ferro, para un ferro. Uf, ya va a morir. Ya va a morir. Pina, dame comida, piña, dame comida, por favor. Mis últimos dos pares. Gracias, que me estoy muriendo, güey. Mejor ya vámonos, ¿no, güey? Ya va, ya vámonos, ¿no, güey? Yo creo que sí, güey. Ah, no. Ah, no, olvídalo. Pensé que era una rabina. Ah, la p... Está bien, bien mamona, pero no. Sí, no. Es bait. Ni es bait. No tienes un cubo de agua. ¿Y yo caigo en el bait? Sí, sí, tengo. Ponmelo por mano. Ponmelo por mano. Ponmelo por mano. No. Ponmelo por mano. Ponmelo por mano. Ya te traje conmigo. Tú, guato. Ponmelo por mano. No vamos a hacer un chaval, adiós Prételo todo Llévate porque nos hace falta Y carbón También Pues ya me voy ¿Pinche manías viendo la pared, güey? Sí, mando mensaje Ay, güey Ay, güey ¿Qué? ¿Por qué fijé? Punto de aparición aquí ¿Ves? Por eso yo no hago las cosas Creeper, amen Ay, pendejo, no le di Mames, hasta que se hace de día, güey Todo Dios, güey Aleluya, aleluya, aleluya Amen He vuelto victorioso Votor victorioso Votor victorioso Aaaaaah Aaaaaah Que porongas es aquí Ay, no traigo pantalones Ya 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 ¿Por qué no tienes comida, güey? No Hay que hacer un No hay comida 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 Ya, ya. Estás noto muy animado. Estás noto muy animado. Vamos, yo ya me aburrí, güey. ¿Te aburriste? Sí. Tal vez esto está en el anime. ¡Ese, güey! ¿Lo hizo? Un poquito. Un poquito, güey. Es que, güey. No, cagadísimo. Ay, sí, está muy chiquita tu... A tu medida, parecemos. Güey, güey, es que estás bien... Estás bien chiquito. Yo ya no tengo gestos. No sé por qué, güey. Gestos. Emote o not. Aquí, pá. Emote dos. y 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 yo no respondo por esta locura esta locura este pinche cuchitril no es cierto hay mods de halo wey si lo que estaba viendo estaba viendo también de sonic estan refesos de halo wey estan re culeros a ver los de sonic con tal ah aquí estan y deben de 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 ahhh esto deben de este chido No mames, el de Sonic No mames, está bien caro Cuál de Sonic El de Sonic corriendo Es como si estuviera corriendo a Naruto No mames Estoy bien verga Ahí está 35 pesos ¿A poco? Yo vi las monedas Es cierto ¿Qué más hay? Bueno, no, pero sabes qué? Preferiría ver los Los Yo voy a ver Los skins de Sonic Porque me gustó el que traía de Shadow, el Sky El Sky No me acuerdo Siempre es el segundo El Sky ¿Qué más hay? Espectro 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 ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Neon No 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 ¡Hum, hum, hum! se puede subir a silbato subes, 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 subes mejor lo busco subes, 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 sub Aquí están las skins El Sonic, el Tails El Silver Super Sonic, Metal Sonic Metal Knuckles El Cream Big Decad La Blaze El Armadillo No mames, está Espio Ay, está Vector, que bonito No mames Güey, no, si lo quiero Ah, está Chaos No mames, está Infinite Está ahí Vector El Failure No mames, este pendejo Está el Sonic Globo, güey Uff Metal Sonic O sea, no, 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 estaba con Metal Sonic También Mecha Sonic, güey No sé, canción de Coldplay me recuerda a un chino Mike Raway ¿Cuál? Ah, ya, viva la vida Viva la fiesta Este pendejo Tal vez algún día me lo compre Joder, porque esto está muy chido Sí, me gustan las skins Sí, me gustan las skins El Son O Y ahora qué? Ay no seas mamón. ¿Qué pedo? Yo me quedé a un puto a medio corazón. ¿Qué te pasó? Me empecé a arder. Un esqueleto me tiró al agua. Me tiró a la lava, güey. What the fuck? Ay, Dios mío. El TP más rápido del oeste, güey. No, güey, no, güey. No, güey, no, güey. Sentí que me moría. Ya tenemos fantasmas, güey. Vamos a dormir. No me digas eso porque... Sí, güey, hay fantasmas. Me acabas de insultar un putazo a uno de ellos. No, güey. Ay, Dios mío. No. Mi. Mi. No mames, chicos, ya me voy. Tengo clase a las 7 de la mañana. ¿Me tenías como hacer una llamada? El pendiente Ya que chingada ahora Era tu puta chingadera Clase No No puedo dormir No mames Buenas Raúl Tengo monstruos aquí Me voy a morir No mames No mames No estoy un toque Estoy un toque ¿Puedo comerme esto? No mames Si puedo Ah ah gracias Acuesta tu puto culo A dormir piña por favor No puedo hay monstruos cerca No hay monstruos cerca El chile no sé ni dónde No güey no vale Ahí está Ahí está Me acuerdo de algo No mames estoy a corazón y medio de valer verga Eso dijo ella Eso dijo ella En la sala del hospital En el verano del 63 No hay tres Bueno mames si es cierto Está bien difícil este pedo Mis armaduras no duran ni verga güey Lo que te digo ¿Qué pedo con esto? No sé A ver la dificultad Joder mierda Divertas hardcore No güey está normal No le digan a nadie ¡Suscríbete! 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 ¡Ya, sí! ¡Suscríbete! 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 es castrocillo no, hasta ahorita me salió la notificación me salió la notificación voy a entrarme ay wey la mañana te vas a ir a dormir? la mañana te vas a ir a dormir? tal vez yo creo que sí yo voy a cerrar directo y pues ya nos vamos a la a hacer la misión hasta aquí el stream chat, gracias por andar por acá Ahí nos andamos viendo mañana, yo creo Lo más probable Ni te pelan Mañana ya empezamos el Yers 3 A lo mejor No sé si yo, si no, pero ¿Es mañana o el miércoles? Ya empezamos el Yers 3 Ay Y el Bob Esponja Sí, sí, es cierto Y el Bob Esponja Sí, ya acabé Bueno, acabé lo que quería hacer en el stream del Batman Arkham Knight También me faltan cosas Pero eso ya lo voy a hacer yo solo Porque ya está medio aburrido como para O sea, ya no es para No es contenido que sostenga un stream, ¿sabes? Sí Lo que me falta lo haré yo solo Pero para stream, pues ya Mañana nos vemos con eso Pero bueno, banda, gracias por andar por acá Nos estamos viendo en el siguiente stream Descansen, tenga bonita noche Y chao, chao